De aquí para allá el que migra por hambre y sueños sabe que lo volverá a hacer si es necesario, porque uno puede cambiar su destino, pero no sus raíces. ¡Ah, ah, 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 ah! Allá en prisiones y en lo que yo me entretenía Siempre me salió Leándome yo 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 Oh, but you